El tema del desplazamiento profesional, por supuesto que se está dando también en Coahuila, por supuesto que sí, y esto más hacia la zona norte, en la zona norte del estado de Coahuila, es donde tenemos noticias de este tipo de desplazamientos. Y por supuesto que los pequeños negocios o los pequeños empresarios, así es, ayer me platicaban, y esto es reciente, de unos pequeños comerciantes en pequeño, se negaron a pagar la extorsión y les desaparecieron dos hijos, a uno lo mataron y a otro les van entregando por partes. Hay manera de distinguir esto, esto es lo grave de esas situaciones, de que la gente no sabe qué hacer, la gente no puede denunciar, ¿por qué? Porque saben que les va a ir peor. Con imágenes de Antonio Vega para RSG informó Esaúl García.